Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de los equinos.com Acá les presento un caballo colorado, un petizo tres cuartos viene a ser, de 1,40 de alzada, de estructura liviana Un caballo que se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires, de 7 años Un caballo que tiene la punta del marlo cortada, no está acostumbrado a usar herraduras pero no tiene ningún tipo de maldad con las manos ni con las patas Un caballo manso, pero vivo en su andar, para jinetes de un cuerpo chico, digamos y para jinetes que tengan manejo, que tengan conocimiento Un caballo es un animal blando, de boca, muy guapo, muy voluntarioso en su andar, pero es chiquito Entonces por eso es que tienen que ser, si hablamos de chicos, tienen que ser chicos de campo La nena que lo está mostrando tiene 14 años, es una chica recampera Entonces un chico lo va a poder manejar tranquilamente y se va a poder divertir sin correr riesgos porque el caballo es manso Pero es un caballo vivo, liberal en su andar Y ahora lo vamos a ir trabajando en las distintas marchas Es un caballo que en este momento tenemos poco piso, lo que llovió todo este tiempo Está muy patinoso, muy resbaladizo Entonces no tenemos una buena superficie firme, digamos Bien Lo pueden venir a probar cuando quieran, se entrega con la documentación correspondiente de traslado Les recomiendo que se suscriban al canal de youtube de losequinos.com Que toquen la campanita Camínalo nomás ya y la hora De esa manera reciben el aviso de cada uno de los videos que se cargan Tanto de Valeria Calvo como de los distintos representantes de losequinos.com En distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias también Porque se van sumando distintos representantes de otras provincias Donde tienen caballos de todo tipo, de todo precio, de toda edad Y para distintos tipos de jinetes Igualmente les recomiendo que entren en la plataforma www.losequinos.com Donde tienen un mercado equino De todo para comprar, para comparar precios Ponen la palabra de lo que buscan Tocan buscar y automáticamente les selecciona En forma ordenada Toda la variedad de productos que se encuentran a la venta A continuación entonces se los muestro con detalles Vamos con la encillada Bien, la cincha de lona A unos cinco dedos del sobaco Un caballo para un jinete De un cuerpo chico Recuerden que tiene uno cuarenta de alzada Caballo mancito para la cincha Este caballo lo va a mostrar Sheila Esta nena que tiene 12, Sheila, tenés vos? 14 14 14 años Bien Ahí vamos con la postura del freno Se lo va a trabajar con un Pelan De estos patas S Bien Estos frenos los pueden comprar en la página En www.losequinos.com Un mercado equino Donde tienen de todo para comprar Todo tipo de accesorios Y todo tipo de equipamiento para el caballo Inclusive indumentaria personal también Todo relacionado al mundo ecuestre Bien Ahí vamos con la montada Si lo chistan un poquito El caballo se queda quieto en la montada también Es un caballo manso Pero andariego, liberal en su andar Para jinetes que tengan manejo Que tengan conocimiento Porque es un caballo que no tiene ningún tipo de mala intención Ningún tipo de maldad Pero es liberal, es vivo en su andar No tiene problemas con la cincha Bien Vamos ahora a empezar a trabajarlo Acá vamos a incorporarle Un pretal Porque como es un caballo liviano De estructura Para que Es un Una precaución Para que no se le corra la cincha para atrás De esta manera Se sujeta Se sujeta Esto lo explico para la gente que no sabe Que función cumple el pretal Bien Ahí vamos a mostrar las marchas Ahí vamos con Con el tranco Es un caballo Como les digo Manso Sin ningún tipo de mala intención Siempre con la cincha A la altura donde la ven A unos 5 o 10 centímetros del sobaco Eso es un detalle siempre muy importante Ahí lo pasó al trote Y ahora vamos a pasarlo al galope Un caballito De 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 manejo Como les digo Para gente que Que sepa andar Sheila tiene 14 años Pero es una chica Re campera Bien Ahora vamos para el otro lado Lo mostramos galopando Con una mano y con otra Bien Ahí estamos Sheila Un caballo guapo Muy voluntarioso En su andar Ahí estamos Ahí hacemos una Una atropellada Este caballo Retrocede muy poco A nada casi Ahí vamos para el otro lado Mete bien las patas Bien Bien Lo vamos a trabajar en 8 No hay nada de piso Lo que llovió Está súper blando Bien Lo pueden venir a probar Cuando quieran Se comunica en el teléfono En pantalla Con Valeria En www.losequinos.com Un mercado equino Donde en cada caballo Tienen publicado El número de teléfono De cada vendedor Entren en la página Donde tienen todo Bien Bien detallado Ahí estamos Ahí estamos Sheila Listo Ven que no hay nada de piso Este caballo Lo han usado Para rear vacas Y tengan en cuenta Que conoce La zona urbana Está acostumbrado A que lo bañen También Lo pueden venir A probar Cuando quieran www.losequinos.com Donde en cada caballo Donde en cada caballo